En los momentos que aquí se ha perdido la esperanza, en el momento que aquí hemos estado a punto de guindar los guantes, hemos sacado fuerza de nuestro pecho. Y sí, ha sido una lucha difícil, ha sido una lucha de sacrificio, de tortura, que hasta en mi casa hasta con mi madre tuve que compartir cana, cuando en Marinas dieron la orden de que me metieran preso. Pero ¿sabes qué fue lo más importante? Que cada vez que han tocado un estudiante han salido miles a la calle, porque nosotros tenemos valores y principios, nuestra lucha no es por un quince y último, nuestra lucha no es por Cuba, nuestra lucha es por el pueblo venezolano. En Venezuela hay persecución política, en Venezuela hay presos políticos, en Venezuela hay una política de Estado dirigida al amedrentamiento, al miedo. En el 2011, cuando decidimos enfrentar este gobierno y luchar por la libertad de los presos políticos, es verdad, muchos no creían en nuestra lucha. Arrancamos tan solo once jóvenes, tan solo once jóvenes en la OEA. Y a pesar de que muchos sabios nos decían que no podíamos, terminamos siendo más de 300 jóvenes en huelga y en protesta en todo el país y que no se ha podido lograr. Y es que el gobierno pidiera cacao y se sentara a escuchar a los estudiantes. Y eso se logró porque hubo un movimiento estudiantil unido, un movimiento estudiantil con el corazón en la mano. Nosotros no tenemos calánico, nosotros no usamos capucha, nosotros no usamos armas, nosotros usamos la fe y la convicción de lo que estamos haciendo. El 7 de octubre es un día clave, es un día clave porque más que un proceso electoral nos vamos a jugar nuestro futuro.